La verdad es que cuarentena entre obligatoria y semi-voluntaria No he pisado, bueno, pisé una vez la vereda en estos 75, 80 días que llevo encerrado Así que estoy bien, terminé de escribir un libro que lo tenía ahí pendiente Un libro, digamos, suave, como el que se interese por temas de astronomía Pueda leerlo con facilidad y con rapidez No es un ladrillo de 500 páginas Un librito que tiene 180 páginas Así que me entretuve mucho Ahora este fin de semana voy a hacer un brindis por el fin de ese libro Y bueno, y el comienzo al próximo Porque uno siempre está tramando nuevas cosas que hacer Si uno viviera en el campo Seguro que uno se fijaría por donde sale el sol Y si uno está despierto tan temprano Por donde se pone el sol Y lo que uno constata Lo que constataron de hace mucho tiempo Es que en realidad aproximadamente el sol sale por el este Es decir, acá en Chile, en el Chile central sale por la cordillera Y se pone sobre la cordillera la costa o se pone sobre el mar Pero a medida que van pasando los meses Cuando vamos entrando al invierno El sol cada día sale más al norte Se corre un poquito del punto de salida Sube menos en el cielo Entonces lo vemos muy muy hacia el norte Y se pone más al norte Y entonces el punto de salida se va moviendo, moviendo, moviendo Va al norte Pero de repente empieza a detenerse esa marcha Y alrededor del 21 o 22 de junio El sol se va a detener en su curso hacia el norte Solsticio es que el sol está quieto Es decir, el sol deja de moverse Y ahí empieza a salir cada vez más al sur Más al sur, más al sur, más al sur Y finalmente el 21 de diciembre Vamos a estar en el solsticio de verano Que cuando el sol se detenga en su marcha Entonces hay cuatro puntos en el año Los solsticios son cuando el sol está en el extremo Y se detiene su marcha Tanto en el extremo norte Para nosotros eso es invierno Como en el extremo sur Que para nosotros eso es verano Y cuando está en el punto medio Estamos en el equinoccio En que los días y las noches son iguales En cualquier parte del globo terráqueo Ahora Cualquiera de esos cuatro puntos Puede ser tomado Como el inicio de un nuevo año Si se completa un ciclo Si ahora El 21 de junio Marcamos el momento en que el sol se detuvo El sol va a caminar hacia el sur Vamos a estar seis meses caminando hacia el sur Y después va a volver hacia el norte por seis meses Y el 21 de junio del 2021 Vamos a haber completado un ciclo Entonces el inicio del año Es lógico Desde un punto de vista conceptual A mi entender Es que fuese En el momento del solsticio de invierno Porque ahí ya empieza Parte de la primavera Hay que sembrar Hay que hacer las actividades Pensando hace mil o dos mil años En que los seres humanos Estaban esencialmente en labores agrícolas Ahora claro Las labores industriales Les importan un pepino Si es otoño Es primavera Para fabricar un auto Tú no necesitas En qué estación El auto te sale igual de bien fabricado En el otoño O en la primavera Pero para la agricultura No puedes sembrar en otoño Eso no va a funcionar Ahora El calendario nuestro Por razones curiosas En vez de tomarlo Desde el momento Del solsticio de invierno Que era como el 21 O el 22 de diciembre Lo tomaban como El 21 de marzo El año nuestro Empezaba el primer mes Era el mes de marzo Y después Por razones políticas Y administrativas Julio César En el siglo I antes de Cristo Decidió correr el inicio Del calendario a enero Enero no tiene Pero no pincha ni corta En este esquema Nunca El año debió haber empezado En diciembre Pero empezaba en marzo Y empezando en marzo Funcionó mucho tiempo En marzo Pero Julio César Lo corrió a enero Incluso queda un vestigio Como un monumento Aquello En que los meses del año Después de que tenían Nombres propios Los primeros meses A partir del séptimo mes Ya no le pusieron nombre Era el séptimo Que es septiembre Y el octavo es octubre Y el noveno es noviembre Y el décimo es diciembre Pero con relación a marzo Pero ahora Se corrió dos meses Para atrás Digamos Entonces El noveno mes Es septiembre Que es el séptimo El décimo mes Es octubre Que debería ser el octavo Pero esas son Pequeñas Copuchas de la historia Por eso a mí me da risa Cuando dicen que se va a acabar Se va a acabar el mundo Porque se acabó El calendario maya Y otras tonteras ¿Qué le importa al sol Y a la tierra La manera que nosotros Contemos los días? Es como que nosotros Tenemos un juego Aquí entre los dos Y eso va a afectar Los glaciares De la tierra Es que no Es decir La tierra se ríe Si la tierra Fue una persona Se reiría De las tonteras Que hacen estas hormigas Que son los homo sapiens El calendario Se medía a partir De la fundación De Roma Porque lo inventaron Bueno Habían calendarios En muchos mundos Pero Roma Toma el poder Y en el año 525 Para ser más específico El abad de Roma Dijo En realidad Deberíamos contar Los años A partir Del nacimiento De Cristo Entonces Hizo una equivalencia Entre años De la fundación De Roma Con años Del nacimiento De Cristo Y eso fue Lo que pegó Pero se equivocó En cuatro Entonces ocurre Una cuestión irónica Que Cristo Nació el año Cuatro Antes de Cristo En nuestro calendario Cristo Nació en el año Cuatro Antes de Cristo Es fantástico Si dijéramos Que estamos En el año Veinte Ahora O en el año Dos mil Veinte No cambia Nada Si la nadie Si hay que escribir Un número más largo Nomás si decimos Que es el dos mil Veinte El problema Es que Por una parte La cultura Occidental Tiene un sesgo Terrible Hacia el hemisferio norte De partida El veinticinco de diciembre Es una fiesta En el hemisferio norte Que ellos veían Que el sol Se venía para el sur Se venía para el sur Se venía para el sur Y temían Que se quedaran Sin sol Entonces cuando El veinticinco de diciembre Cachaban que ya El sol venía de vuelta Hacían una tremenda Bacanal Y entonces En esa Bacanal En el primer siglo Después de Cristo Los cristianos En Roma Celebraban a Cristo Ese día Porque andaban Todos copeteados Era como En una fiesta grande En que andan Todos copeteados Tú podías Celebrar a quien sea Y todo pasa violita Entonces Los cristianos Empezaron a celebrar A Cristo El veinticinco de diciembre Y cuando ya El imperio romano Aceptó La religión católica En el concilio Ni sea Dijeron Miren Vamos a declarar Que el veinticinco de diciembre Nació Cristo Lo cual es mentira Eso no es cierto Y como es el invierno Que es una fecha De recogimiento Mira En Estados Unidos Tienen una fiesta Muy importante Que es el Día de Acción de Gracia El Día de Acción de Gracia Es la acción Que tenían Los primeros colonos En Estados Unidos Para agradecer a Dios Para agradecer a Dios Las buenas cosechas Y eso es en noviembre Nunca he sabido Pero el Thanksgiving Es alrededor de fines De noviembre Y bueno Entonces Está el Thanksgiving Y tienen los pavos Para el Thanksgiving Y todo lo demás Para el Día de Acción de Gracia Y después viene la Pascua Que es una fiesta familiar En que está en la chimenea Y viene el viejito Pascual Que viene vestido rojo Pero aquí tenemos 40 grados Y a los pobres hombres Que contratan Para ser de viejito Pascual En vez de ponerlo Con un short Y una polera Los visten todos Y le ponen unas barbas Entonces La verdad Es que yo creo que Sobre todo en Chile Tenemos un 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 colonialismo cultural Que es muy muy duro Nos sentimos Tan poca cosa Nosotros Los chilenos En general Que tenemos que Tratar de agarrarnos De alguna tabla Entonces Fueron a Estados Unidos Y copiaron los malls Y hasta las moscas De los malls Las trajeron De Estados Unidos Yo alucino Cuando de repente Voy a algún lugar En Estados Unidos Y yo digo Bueno pero yo parece Que estuve aquí ¿Por qué? Porque un mall Los malls en Estados Unidos Tienen mucha semejanza Entre sí Pero son iguales Que los malls Que han hecho acá ¿Por qué miércales? Si tenemos arquitectos De buena calidad Tenemos ingenieros Tenemos de todo ¿Por qué tenemos Que ir a copiar? Pero a tal cual La arquitectura Solo tenemos Para copiar Por ejemplo Un programa de la tele Muy muy famoso Hoy en día Es el Pasapalabra Pero ese programa Lo han dado Muchos países Yo lo vi en España Hace como 3 o 4 años Y un programa Muy bonito Acá lo copian Y lo hacen peor Bueno ¿Para qué vamos a decir El obelisco El obelisco De Washington Yo cuando Cuando lo vi En persona Y me puse Al pie El obelisco Mide 166 metros Del obelisco Los argentinos Copiaron el obelisco De Washington Pero lo hicieron 4 veces más chico El obelisco De Buenos Aires Mide como 40 metros Y nosotros Copiamos el obelisco De Buenos Aires Y lo hicimos Como de De tener unos 8 o 10 metros El obelisco De tal lado Almacena Entonces Copiamos Pero lo hacemos Peor Entonces Eso yo lo encuentro Ya insólito ¿Por qué no Podemos producir Nosotros Con nuestro propio Cerebro Cosas y programas De televisión Y Si Todos tenemos que salir A copiarlo Yo no puedo entender Mira Lo que yo te puedo decir Es que los Esclipses Son un fenómeno Natural Que no tiene Ninguna connotación De nada Si uno se pudiera Poner desde Muy 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 lejos El sol Está a 150 millones De kilómetros De nosotros La luna Está muy cerca A nuestro Está a solo 384 mil kilómetros La distancia De la tierra A la luna Comparada con La distancia De la tierra Al sol El sol Está a 400 veces Más lejos Si la luna Se mete delante Y me tapa Me hace sombra Al sol Le importa un maní A la luna Le importa un maní Y además La sombra Que hace el sol Que la luna Proyecta sobre la tierra Que es el eclipse Que es el eclipse Total Es una zona Un circulito De sombra Que tiene un tamaño Como de 150 kilómetros Que pasa Como una franja A lo largo De la tierra Entonces no cambia No cambia la temperatura De la tierra No cambia el clima No pasa nada Uno está ahí parado Y por dos minutos O tres minutos Uno ve que la luna Le tapó el sol Ahora Eso pasa Tante tarde En tarde Es tan chico Yo podría tener Como un palo de escoba Y en la punta Del palo de escoba Ponerle una pelotita De ping pong Y empezar a mover Hasta que En una posición Con la pelotita De ping pong Yo voy a tapar el sol Pero va a ser Reguete Contra difícil Es decir Si yo tuviera Una pelota De este porte Delante de la cara Lo tapo Con mucha facilidad Pero si es muy chiquita La luna es muy chica Y ocupa Una fracción Muy pequeña del cielo Y muy ocasionalmente Tapa el sol Y cuando lo tapa Es una oportunidad De ver un fenómeno único Es como Como una puesta De sol espectacular Pero que se va a poner Al mediodía Porque la luna Lo va a tapar Cambian los colores Se baja la temperatura Como cinco grados Uno está Con un sol rico Y de repente Empieza a ser frío Uno se tiene que poner Una parca Yo creo que hace Cinco mil Diez mil años atrás Cuando el hombre Andaba Digamos Con un garrote Agarrándose a palos Con todo el mundo Cuando se le tapaba El sol Le debe haber dado Una angustia Que te dura Dos o tres Minutos Lo más curioso En algunas partes Creo que en el sudeste asiático Tenían un mito De que un dragón Se comía el sol Entonces salían Y disparaban flechas Al cielo Para matar el dragón Y disparaban Y disparaban flechas Al cielo Y siempre mataban Y siempre mataban El dragón Porque el dragón Se tenía que retirar Y les dejaba el sol Yo creo que si Si no hubieran Disparado flechas Se hubieran vuelto Locos Porque entonces El dragón Se iba a comer El sol Para siempre Entonces claro Cuando uno No entendía Lo que estaba pasando Yo entiendo Yo entiendo Que los Se deben haber Asustado Mucho a la gente Y si Hay una batalla Famosa Ahí de los griegos Con los persas Que de repente Se están agarrando A castañazos Y plum Se les apagó El sol Y todos dijeron No Esto es un Esto es un presagio De que tenemos Que parar la guerra Esto no puede ser Ahí además Siempre La gente Que buscaba Interpretaciones En el cielo Creía que el cielo Le estaba hablando A él Ahí por lo menos Se dieron cuenta Que el cielo Le estaba hablando A los dos A los dos Que se estaban Confrontando Y le estaba diciendo Que no se confrontaran más Y entonces ahí Se dieron la mano Y qué sé yo Y fair play Y se fueron A los camarines Eso fue una guerra Hace mucho tiempo A lo mejor Ese eclipse Del COVID-19 Cuando dicen Que cuando salgamos Del COVID-19 Vamos a ser Un hombre nuevo Y una mujer nueva Vamos a ser Yo creo que vamos a ser Igual Vamos a seguir Con las mismas disputas Y vamos a seguir Y los que Los que quieren Hacer que los otros vean Van a seguir queriéndolo hacer Y los que no quieren ver Van a seguir Queriéndolo ver Incluso Con respecto a eso Dicen que Einstein dijo Que un sinónimo De locura Era repetir lo mismo Esperando un resultado distinto Uno ve acá No es que Tenemos que quedarnos En casa Y al día siguiente Uy es que tenemos que quedarnos Llevamos tres meses Y sabemos que la gente No se queda en la casa Entonces Yo ya estoy medio aburrido De que nos llamen A quedarnos en casa Como la solución Si en tres meses Nadie se queda en casa Vivimos en una sociedad En la cual Hay una parte De la sociedad Que nosotros En nuestro cerebro La invisibilizamos Hombre en situación De calle Ya no son vagabundos Ya no son gente Que está pasando hambre Y frío Botado en la calle No Son personas En situación De calle Un eufemismo Para que uno pase por ahí Y uno ya ni los mira Niños durmiendo Debajo de un puente Pero uno pasa por ahí Y tampoco los mira Y como dijo ahí Un señor Un prohombre De la dehesa En el mall Ese les dijo Ándate a tu Ándate a tu población De mierda Roto CTM Ándate a tu población No vengas aquí A molestarme Yo estoy en mi mall O el otro El guatón del gasco Ándate de mi playa Este es mi lago Entonces Queremos invisibilizar A un porcentaje De la población Entonces yo me temo Que a lo mejor En un año más Cuando salgamos Del COVID-19 Vamos a querer Compartir Nuestros privilegios Como dijo Alguien por ahí Yo creo que el ser humano El ser humano Es un animal Muy especial Que tiene Muchas visiones Hay algunas figuras Geométricas Hay una que me encanta Tiene hasta un nombre Bonito Se llama El dodecaedro El dodecaedro Es una figura Simétrica Que tiene Doce caras Y cada cara Es un pentágono Y están todos Los pentágonos Entonces el dodecaedro Yo encuentro Que a lo mejor En el dodecaedro Que podríamos ser nosotros En una parte Hay ciencia En otra parte Hay música En otra parte Hay arte De esto Hay arte escénica Hay película Todos tenemos Que tener Una visión De todos los aspectos De lo que nos rodea El ser humano No es unidimensional Eso de Si yo Y con todo respeto Con todo respeto Los artistas Deberían de aprender Ciencias en el colegio Porque en la vida A la ciencia No se les va a cruzar tanto Y si no aprenden En el colegio Van a ser ignorantes De la ciencia Para toda la vida Y eso es terrible Y yo creo que en el colegio Uno tiene que aprender Historia Tiene que aprender Música Tiene que aprender Física Tiene que aprender Química Y después uno tiene que ver Donde el corazoncito Le late más fuerte Pero uno Debería tener Una capacidad De apreciar Mira el otro día Cuando lanzan Esta nave De SpaceX Es una maravilla Tecnológica Cuántos millones De horas Hombre Hay involucrado En hacer eso Si nosotros queremos Si agarramos Un tronco grande Y lo ahuecamos Y metemos A dos pericos Adentro Y le ponemos Ahí No sé Un cartucho Y la mitad Debajo Te crees Que va a volar El tronco Para arriba No Mira La carrera espacial Empezó hace 63 años Con el Sputnik 1 Hace 63 años Chile no era capaz De lanzar En el Sputnik 2 Al espacio Y hoy día Tampoco Porque hay Mucho trabajo Hay mucho Fruto del cerebro Humano Como lo dice La Violeta Barra Cuando miro El fruto Del cerebro Humano Lo que uno Está viendo Ahí Es el fruto Del cerebro Humano A mí me maravilla Yo tampoco Sabría Construir Una nave Pero tengo Tengo la capacidad De apreciar Lo que eso Significa Cuando uno Ve la Estación Espacial Internacional Y unas fotos Tomadas de la Tierra Desde el aire Esa cuestión Es pero Apoteósica Yo estaría Pero fascinado Si pudiera Ir a darme Una vueltecita Y estar ahí Una semanita En la Estación Espacial Internacional Yo creo Que Los seres humanos Somos multifacéticos Yo no quiero Una sociedad Donde hayan Tienen que haber Todos los colores Del arco iris Pero yo Creo que Es una sociedad Chata En que haya Unos que son Verdes Otros que son Amarillos Otros que son Rojos Otros que son Violetas Y otros que son De no sé qué color No Ojalá Todos tengamos Facetas Y todos Bueno Yo soy científico Pero la verdad Es que Gozo Leyendo novelas Y viendo series En la tele Etcétera Yo no estoy Todo el día Con una Con un lápiz Mira por aquí El otro día Estuve haciendo Aquí tengo una hoja Todavía como testigo Estuve haciendo Una demostración De una ecuación Que no me resultaba Para el libro Que estoy terminando De escribir Y estuve ahí Toda la mañana Escribiendo ecuaciones Pero eso La verdad es que Me costó La mano ya No tiene la costumbre De estar escribiendo ecuaciones Pero Uno es un ser humano Que tiene que mirar Para muchos lados Yo veo una puesta Solo Miro de repente La luna Saliendo por la cordillera O contemplo El cielo No como astrónomo Sino Simplemente Como Como yo Miro las flores Miro los pájaros Yo aquí En el jardín De mi casa De repente Llegan unos pajarracos Yo tengo una perra En la casa Y tiene una cosita Con agua Entonces llegan Los pájaros A tomarle el agua A la perra Y la perra Trata de casualizarse Al pájaro Y yo me entretengo Mirando ahí La naturaleza Pero Uno Uno tiene que Una persona Puede trabajar En un banco Pero Pero no va a estar Viendo puras planillas Excel Todo el día A propósito De lo que vimos El otro día Y haciéndole Un pelambre A los rusos Los rusos En general Antes soviéticos Pero hoy día Rusos solamente Hacen cosas Muy muy bien hechas Muy sólidas Pero feísimas Feas Pero que llegan A ver la vista A verla Porque no meten Diseño No hacen cuestiones Que sean agradables A la vista El otro día Una de las cosas Más impresionantes Los astronautas Iban con unos trajes Que estaban como vestidos Para una fiesta Ya no eran las cuestiones Toscas El casco Era distinto Todo era distinto Todo el interior De la nave Tenía una estética Maravillosa Entonces Uno puede Poner arte Puede poner La belleza Uno la puede encontrar En todas partes Y creo que la belleza Entibia el corazón Y entibia el espíritu Todos tenemos que Ser capaces De apreciar la belleza Una de las cuestiones Que a mi más Me llamó la atención Saliéndome un poco De la conversación La primera vez Que estuve en Francia Yo había viajado Por otro lado del mundo Pero no había estado Nunca en París París Todo es de un nivel De perfección Uno entra a una panadería Y todos los pasteles Están ordenaditos Son todos perfectos Uno ve Bueno yo no entré A las carnicerías Pero uno ve Una carnicería Desde afuera Está todo ordenado Todo puesto Con las florerías ¿Para qué te digo? Habían tarros Que habían 20 tarros Y los 20 tarros Eran blancos Iguales de plástico Con flores De todos colores Ordenaditas Acá tú hay una florería Y todos los tarros Dicen pinturas De no sé quién Esta Don Juan Oye No hay ni una En Chile No tenemos ni un gusto Por la estética En cambio Los franceses Lo tienen Pero desde el instante Que nacen Yo creo que ya El francés nace Y está en una Clínica Mirando la belleza Que hay por todas partes Yo creo que La belleza Es parte De los derechos humanos Y la ciencia No cultiva Ese aspecto La ciencia En ciencia Si te ponía A resolver una ecuación Bueno Uno al final Ve belleza Esta ecuación Que tengo aquí Que finalmente La puse en un marco En la ecuación Se ve linda Y yo aprecio La belleza En una ecuación Y mis amigos Matemáticos Para qué decir Eso lloran Con unas ecuaciones Son lindas Pero Yo creo que Deberíamos enseñarle A los niños Y a las niñas A pensar Aquí no se trata De llenarle la cabeza Con ideas Ante La iglesia No querían Que nosotros Pensáramos En Chile Por 120 años Por lo menos 110 No Hubo colegios En Chile Para educar a la gente Querían Que no supiéramos leer En 1920 Se hace una ley De instrucción primaria Obligatoria De 1810 A 1920 No Se educó A la gente Porque los Que manejaban El país No querían Que pensáramos Uno es más dócil No Tú tienes que Tenerle miedo A Dios Ah ya Sí claro Estoy bien asustado Y eso fue lo que Nos enseñó la iglesia Mucho tiempo Y si tú eres pobre Es porque Dios Lo quiere Y tú no puedes Ir contra la voluntad De Dios Entonces La iglesia Tuvo un poder enorme Hoy día Y Pero por otro lado La enseñanza Que uno ve De la iglesia Decía Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y donde Esa parte Se la olvidaron Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y cuando esos niños De 8 o 10 años Vivían debajo Un puente ¿Cómo los amamos? No Los tiramos al cename Y en el cename Que les pasó Fueron Ultrajados En todos sus derechos Y después terminaron En colina 1 Y colina 2 Pero nosotros Siempre nos hicimos Los tontos No Es que bueno Eran niños En condición de calle Eran niños En condición de no sé qué Eran niños Infractores De ley Siempre eufemismo Y bueno Yo creo que ahora Lo que a mí me parece Que la democratización Real que están haciendo Los medios De comunicación Las redes sociales Si la gente La ciudadanía La ciudad Juanita Se empodera A lo mejor Podemos darle Otro cariño A este país Porque este país Es lo que han querido Construir de él Un país De ovejas Que sigan El rebaño Y 3 o 4 Que los mandan Por ahí Alguno Me decía ¿Qué soñaría usted Para el país En 50 años más? Yo quisiera Un país más culto Un país más preparado Un país con gente Más feliz Gente que no tenga Ambición de tener 4 autos Y autos alemanes Y autos caros No Que tenga una vida Sencilla Pero que le llene El corazón Yo creo que La vida es muy corta Fíjate que yo Me lo estoy dando cuenta Ahora que ya se me pasó En las 3 cuartas partes Y la vida es muy corta Yo dice Bueno pero si ayer Yo tenía 18 años Y bueno Y ahora ya No tengo 18 años Entonces Si uno lo pasa mal En la vida No hay una repetición No dice vale otro En ninguna parte Así que hay que tratar De aprender De usar bien la cabeza Ojalá todos los niños Y las niñas Aprendan a pensar Hay que desarrollar El CPU No el disco duro A mí me llenaron El disco duro Con cosas Pero a los niños De ahora El disco duro El disco duro Está aquí El teléfono Es el disco duro Google es el disco duro Tu pregunta Y ahí está Toda la respuesta Pero tú tienes que Saber procesarla Así que que estudien Y que aprendan Y que lo pasen bien Ya Me tengo que ir De nada No hay un disco duro No hay un disco duro No hay un disco duro No hay un disco duro